El territorio salvadoreño es altamente sísmico, vulnerable y en permanente alerta por los riesgos que implican un eventual terremoto de gran magnitud. Por eso, las edificaciones cada vez se diseñan con medidas más estrictas de seguridad, más sismoresistentes. Ya tome en cuenta todas las normativas necesarias tanto para sismos locales como para sismos en la placa de subducción. Los cimientos realmente es de lo más importante, por eso este edificio está sentado sobre un basalto de roca. Hemos empotrado pilotes de dos metros de diámetro, yo creo que han sido los únicos que se han hecho aquí en el país y hemos empotrado cuatro metros sobre el basalto denso de roca. Compañías constructoras aplican normativas actualizadas, aunque en el país las disposiciones legales están desfasadas desde los últimos terremotos del año 2001. Que las estructuras bien diseñadas con una norma de diseño por sismo no vayan a provocar el colapso de la estructura ni que las personas que están habitando pierdan la vida. Y no solo el colapso, usted debería de tener una normativa tal que si usted tiene una intensidad media, el edificio no sufra nada. Por hoy se trabaja en una nueva normativa, un plan nacional para la reducción de la vulnerabilidad sísmica. Y garantizar que cada construcción cumpla las normas de seguridad y reducir las pérdidas humanas y materiales. Vamos a tener una normativa adecuada a la peligrosidad de nuestra región, adecuada a esos elementos que ya hemos estudiado. Sabemos que es muy importante para el país, que es muy importante para la gente y que si tenemos una buena normativa y logramos hacer que esta se cumpla, se pueden salvar muchas vidas, se puede ahorrar mucho dinero con una infraestructura que será resiliente a los desastres naturales. Se trata de estar conscientes y preparados porque vivimos en el Valle de las Hamacas. Por eso, las inversiones deben ser seguras para todos, a pesar de las amenazas. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.